Aleluya, le voy a hacer un examen a ustedes, alabados, a ustedes que están casados, si de repente, bendito Dios, aleluya, el médico descubre una enfermedad en tu esposa y te dice, mire usted, esa esposa tiene una enfermedad, fíjese usted de que, nombre bendito sea el Señor, la única manera de que ella viva es de matándolo a usted para que ella cobre vida, ¿cuántos de ustedes darían la vida por su esposa? Amén, eso es antes de estar recién casados. Amén, esos han de estar de luna de miel todavía, sin duda alguna, esos están empezando la vida, hermano, porque cuando uno está empezando, hermano, uno le promete a la esposa, mi amor, yo por ti me muero, y toda la cosa, después de 10 años, dígame, a ver qué le dice, yo no sé por qué me casé contigo, me agarraste dormido, que estaría pensando cuando me fijé en ti, yo no sé, yo creo que la maldición de Dios me llevó. Imagínese, hermano, aleluya, no, a la bolsa, capaz que si el médico le dice, mira, tu esposa está enferma, la única manera de que sobreviva es de que tú mueras para que ella cobre vida, es que él dijera, ay, que se vayan, hay muchas. Hay muchas para buscarse otra, ahora ustedes mujeres, si a ustedes les dijeran, mira, imagínate, te maltrata, te humilla, no te ama, no te cuida, no te valora, bendito sea el Señor, aleluya, nunca te ha dado tu lugar como mujer, y de repente que venga el médico y te diga, mira, ese gordito se va a pelar. Gloria a Dios. Tiene, mira, mira, lo que le quedan son seis meses, alea, de vida, pero la única manera de que él sobreviva, aleluya, es que tú mueras. ¿Cuántas de ustedes estarían dispuestas a morir por ese hombre? Ninguna, estamos mal, estamos mal. ¡Luya! En la Biblia dice, hermano, y Dios no está jugando, Dios puso su vida por nosotros, y dice, así como él puso su vida por nosotros, nosotros debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos, alea, ahora imagínese usted que alguien viene acá a querer matar a nuestro hermano, alea, lo voy a matar, usted haría, verá, no, no lo mate a él, matenme a mí, por favor, pero a él no lo toque, verá que así harían ustedes, verá. No, hombre, ustedes lo dejan ahí botado y ustedes van huyendo allá por la esquina. Y son hermanos que se aman, por eso le digo, hermanito, si la iglesia hoy carece, hermano, de sinceridad, hoy la iglesia carece de amor, aleluya, hoy la iglesia carece del Espíritu Santo, porque oiga esto, los apóstoles se amaron, ellos dieron su vida por causa de Jesucristo. Esta gente sí entendió lo que es amar a Dios, Pedro crucificado, Juan, hermanito, metido en una olla de aceite hirviendo, aleluya, y después allá, bendito Dios, recibiendo la revelación de Apocalipsis, aleluya, en la isla de Palmos, alea, esos hombres se estuvieron dispuestos, oiga, bendito Isaías, aserrado, aleluya, Pedro crucificado, cabeza abajo, Padre Dios Santiago, tirado de un edificio, reventado abajo, alea, esos hombres sí sabían lo que era el Dios de la gloria, eso sí sabían lo que era tener el Espíritu Santo por dentro, aleluya. La iglesia hoy pura boca, hermano, la iglesia puro chisme, pura palabra, nada vivimos, nada sabemos, aleluya. Vamos a recibir esta noche al Pastor Cervi Juárez, él nos visita desde tierras lejanas, y es el hombre de Dios que trae la palabra esta noche. Paz, hermano, devolver una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Paz, hermano, devolver una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias. Gloria a Dios Dios le bendiga mis amados hermanos Amén Damos gracias a nuestro Dios Por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí Esta tercera noche Bendito Dios para compartir la palabra del Señor Amén Su privilegio estar con ustedes Amén Bendito sea el Señor Agradecidos con el Dios de la gloria Pastor Josué Amén Bendito Dios por darnos la oportunidad De poder compartir la palabra de nuestro Dios Aleluya Amén Poder exaltar el nombre del que vive y reina para siempre Amén Bendito sea el Señor Así que ha sido un privilegio Ayer cumplimos ocho días de estar aquí en El Salvador Amén Ya mañana nos regresamos Aleluya Verdad Esperando en el Señor hermano El poder haber sido de bendición para cada uno de ustedes Amén Es lo que buscamos Bendecir a través de la palabra del Señor Y que juntos hermano crezcamos Que juntos hermano vayamos aprendiendo Acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendito sea el Señor Así que es un privilegio Vamos a la palabra del Señor Mis amados hermanos A eso venimos Bendito Dios Así que buscando En la primera epístola del apóstol Juan Bendito sea el Señor Aleluya Bendito sea el Rey que vive y para siempre Aleluya Alabado sea Dios Juan capítulo En la primera epístola del apóstol Juan En su capítulo 3 Vamos a leer el versículo 19 en adelante Amén Bendito Dios de gloria Cuando usted lo tenga se pone sobre sus pies En reverencia a la palabra del Señor Aleluya Bendito Dios Amén Gloria sea Dios Dios bendiga a aquellos que van a sintonizarnos a través de las redes sociales Amén Aquellos que quizás en diferido estarán recibiendo esta palabra Que Dios les bendiga de una manera poderosísima Amén Bendito sea el Dios de la gloria Bendito sea Dios Primera de Juan capítulo 3 Versículo 19 Bendito sea el Dios del cielo Aleluya Si no alcanza a leer o no puede leer Ahí usted no más oiga lo que el Espíritu dice A la iglesia Amén Bendito Dios Lo tienen todos hermanos Amén Vamos a darle lectura a la palabra de Dios Honrado al Padre Al Hijo Y bajo la dirección del Espíritu Santo Gloria a Jesús Amén Amén Gloria a Jesús Amén Amén Ay Dios mío Dios nos ayude y tenga misericordia en nosotros Amén Dice así la poderosa palabra del Señor Y en esto conocemos que somos de la verdad Amén Y aseguramos nuestros corazones delante de Él Pues si bendito Dios Pues si nuestros corazones O nuestro corazón no nos reprende Mayor que nuestro corazón es Dios Y Él sabe todas las cosas Amados Si nuestro corazón no nos reprende Confianza tenemos en Dios Y cualquier cosa que pidamos La recibiremos de Él Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él Y ese es el mandamiento Que creamos en el nombre de Jesu Hijo Jesucristo Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado Y el que guarda sus mandamientos Y el que guarda sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en Él Y esto sabemos Bendito Dios que Él permanece en nosotros Por el Espíritu que nos ha dado Padre Que estás en gloria Señor amado Dios En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Dios mío En esta preciosa noche Le doy gracias Señor amado Dios Gracias por tenerme en este lugar Para poder compartir su palabra Señor Dios de los cielos Señor amado Dios En esta noche Dios mío Sujetamos todo demonio Todo principado Todo poder de las tinieblas Oh Dios de la gloria Se ha disipado En esta preciosa noche Dios de los cielos Cordero Santo de gloria Dios amado Usted tiene el poder en los aires Señor amado Dios Usted tiene el poder Dios mío En la región excelente Dios de los cielos Padre Rodea este lugar Dios mío Bendito Dios De tu ejército De ángeles Cordero Santo de gloria Para que tu palabra Sea bien recibida En el nombre de Jesús de Nazaret Deshacemos toda hechicería Toda brojería Todo satanismo En el nombre de Jesús de Nazaret Todo poder de las tinieblas Dios mío Se ha disipado Por el poder de su palabra Dios mío Porque usted nos ha dado el poder Para deshacer Toda obra infructuosa De las tinieblas Señor amado Dios de gloria Porque usted venció En la cruz del Calvario A usted se le dio el poder En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Señor amado Dios Grande es su poder Dios mío Su palabra dice Cordero Santo De gloria Que no hay otro nombre Dado a los hombres Bajo el cielo En quien pueda haber salvación Sino solo en el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Dios mío En tu nombre Padre amado Predicaremos tu palabra Señor amado Dios Lo haremos para honrar y gloria De tu nombre Por lo tanto Mi Dios del cielo Mientras tu palabra Está siendo predicada Yo le pido Que salve Dios de la gloria Que levante al que está caído Fortalece a los débiles Señor amado Dios de gloria Aquello Señor amado Dios del cielo Dios mío Que no te conoce A través de tus palabras Revela Como el Dios Como el Dios omnipotente Cual tú eres Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Padre recibe toda la honra Toda la gloria El poder del imperio Porque solo tuyo es Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Bendito Dios puede sentarse Gracias Dios Alabado Señor de la gloria Aleluya Gracias Dios es bueno Mis amados hermanos Amén Dije que Dios es bueno Dios es bueno Alabado Señor del cielo Aleluya Bendito sea Dios Aleluya Nuestro Dios es bueno Bendito Dios Y su misericordia Es por toda la eternidad Aleluya Ayer les hablaba Mi amado hermano Del ser más maravilloso Que existe sobre la tierra Aleluya Bendito Dios El Espíritu Santo El cual Dios envió Bendito Dios Para no dejar una iglesia huérfano O huérfana Sino una iglesia Que tenga poder Bendito sea Dios El Espíritu Santo Que fue enviado Para fortalecernos Para darnos vida Para guiarnos A toda verdad Y a toda justicia Alabado Señor del cielo Pero a veces Mis amados hermanos Aleluya Lastimosamente Hay gente Bendito Dios Aleluya Que dice que anda Siguiendo a Cristo Pero no lo conoce No entiendo Cómo seguir al Señor Aleluya Nosotros necesitamos saber Al Dios A quien nosotros servimos Aleluya Para saber a quien seguimos Alabado Señor de la gloria En esta noche Bendito sea el Señor Aleluya Quiero hablarles Bendito sea el Señor De lo que Dios ha puesto En mi corazón Aleluya Y que conozcamos Aleluya A quien es nuestro Dios Y quienes somos nosotros En el Señor Aleluya Porque mientras nosotros No entendamos Lo que somos en el Señor Difícilmente podremos servirle Y difícilmente podemos cumplir La misión A la cual Dios nos ha llamado Alabado Señor de la gloria Bendito sea el Señor Oiga Cuando el Espíritu de Dios Viene sobre una iglesia O sobre una persona Dice la Biblia Mi amado hermano Que la persona Nunca vuelve a ser la misma Dice la palabra de Dios Que cuando David fue ungido El Espíritu de Dios Hermanito Vino sobre David Y nunca más volvió a ser el mismo Sino que dice Que fue transformado En otro hombre Alabado Señor de la gloria Por eso la necesidad Mi amado hermano De asegurarnos Que tenemos el Espíritu Santo De Dios Aleluya Para hacer la obra La Biblia habla En el capítulo de los Hechos El capítulo 19 Aleluya Que después de que aquellos Recibieron el Espíritu Santo Aleluya Dice que aquellos Que practicaban la magia Fueron a entregar los libros Aleluya Y los quemaron todos Alabado Señor de la gloria Porque cuando se ve La manifestación del poder de Dios A unos brujos Los hechiceros Y los santeros Han de saber Que hay un solo poder Sobre toda la tierra Es el poder de Jesucristo El Hijo de Dios Alabado Sea su nombre Para siempre Aleluya Por eso es necesario Que haya una iglesia Llena del poder de Dios Hermano Aleluya Porque cuando hay El poder de Dios Oiga Dice la Biblia Mi amado hermano En el mismo libro De los Hechos Que un día Mi amado hermano Había un mago Aleluya Que tenía engañada A la gente Con sus encantos A la voz de los de la gloria Pero cuando este mago Dio el poder de Dios El poder del Espíritu Santo Obrando Aleluya Se le acercó a Pebre Y le dijo Sabes que Véndeme un poco de eso Que tú tienes Alabado Sea el Dios de la gloria Porque mi amado hermano Porque cuando alguien Manifiesta el poder de Dios La tierra Para los demonios Y el infierno completo Ha de saber Que no hay más poder Que el que nos ha dado El Dios de la gloria Que no hay más poder Que el que tiene la iglesia De Jesucristo A la voz De los de la gloria Dios nos ha dado poder Para que le sirvamos Y que manifestemos Sobre la tierra Que nosotros somos ¿Qué? Embajadores de Cristo Hermano Sin duda alguna Hay gente que representa Al diablo Sin duda alguna Hay gente que le sirve Al diablo Pero nosotros le servimos Al Dios omnipotente Al que ha resucitado Al que tiene todo poder Mis amados hermanos Así que bendito Dios En el nombre de Jesús Ha de temblar El diablo El infierno Los hechiceros Los brujos Los santeros Todos deben de saber Que Jesucristo Es el Dios Todopoderoso Mis amados hermanos Les hablo del poder De Dios hermano Y yo le miro la cara De asustados algunos Aleluya Ya me imagino A los cristianos Salían diciendo Ay no digas Santero Ni hechiceros Porque mi vecino es Y se va a enojar Que se enoje el diablo Para eso venimos Que se enoje el diablo Si para eso Me envió el Dios De la gloria El Dios de los cielos Nos envió a que Atormentar a los demonios Y al mismo Satanás Aleluya Pero sabe que Lastimosamente Por no tener El Espíritu Santo Al contrario Los cristianos Son los que le andan Temblando al diablo Hermano Ay que el hechicero Que el brujo Que el santero Aleluya Dice que se han movido Dice que se han movido Alguien para acá Se han mudado Para acá Y dice que es santero Y es hechicero Sabía usted Que la mayoría De esos hermanitos Son charratales Sabía usted Bendito Dios Que muchos de esos No tienen poder Pero la iglesia De Jesucristo Tiene poder Aleluya Porque tenemos El Espíritu Santo Aleluya Tienen miedo En esta noche Hermanitos Están asustados Ustedes Aleluya Porque oiga A veces hermano Cuando uno menciona El nombre del enemigo Aleluya La gente dice Ay no lo mencione Y yo no sé Por qué hablan tanto De ello ¿Por qué? Aleluya Porque no tenemos miedo Porque Dios Nos ha dado poder Aleluya Y cuando estamos revestidos Del poder de Dios Amado No le tenemos miedo Ni al diablo Ni a los demonios El poder de Jesucristo Está sobre nuestra vida ¿Verdad que es hermanitos? Miren lo bendito San Señor Aleluya Ustedes te imagínan Ay no Si no me dejan ni dormir Y ahora este pastor Viene a mencionarlo ¿Sabía? Viene a retarlo ¿Sabía? Aleluya Bendito San Señor Si se van a quedar Con ese miedo Aleluya Mejor vayas Para su casa De una vez Pero si usted entiende Que el poder Se lo ha dado Cristo Entonces levante Su mano A los cielos Aleluya Porque en Cristo De eso Hay poder Y hay salvación Hay redención En el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Oiga esto hermano El verdadero Hijo de Dios Tiene una protección Sobre su vida Que no hay diablo Que pueda pasarla Al menos Que Dios le dé permiso O la gente Sea mañosa Pero un verdadero Hijo de Dios Está protegido Por el Dios Del cielo Alabado Señor De la gloria Escuche esto Yo en Nueva York Trabajo Allá en los Estados Unidos Trabajo Remodelación Hermano Y tengo toda clase De herramienta Aleluya Bendito sea Pero yo cuido Mi herramienta Porque yo sabe Yo sé que me sirve Para ganarme el alimento A la voz de la gloria Y si yo cuido Como vamos a representar ¿Cómo vamos a representar al Señor Entonces? Amén Pero tienen poder Ustedes hermano Díselo 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 Apagar la luz Ahí es que alguien Llega Tírame piedras Aleluya Sobre la casa Que Dios Reprenda al diablo Hermanito Nosotros tenemos La paz de Cristo Nosotros tenemos El poder del Señor Dios todo Poderoso Alabado Señor ¿Creen ustedes En el poder de Dios Amén No en serio ¿Creen ustedes En el poder de Dios? Aleluya Bendito sea Dios Oiga Bendito sea el Señor Usted no puede andar Temblando hermanito No Al contrario Usted debe detener A los demonios de rodilla Pidiéndole perdón Al Dios de la gloria Aleluya Nosotros somos la iglesia Que representamos a Cristo Oiga Dice la Biblia Que nosotros somos Miembros del cuerpo De Jesucristo Aleluya Y Cristo ya besó La cruz del Calvario Un verdadero miembro de Cristo No le tiene miedo al diablo Porque sabe El diablo está derrotado Está vencido Cristo lo venció La cruz del Calvario Y el que vive Y el que reina Se llama Jesús de Nazaret El Hijo de Dios Alabado sea su nombre ¿Verdad que sí hermanos? Pero si usted no cree En el que sirve Y si usted no recibe El Espíritu Santo Usted va a seguir temblando Usted va a seguir aleluya Bendito es pensando Que los demonios Tienen autoridad Y poder sobre su vida No señor La Biblia dice Que Satanás No tiene arte Ni parte En la vida De los hijos de Dios Así que usted no tenga miedo Aleluya Pero si anda de mañoso Arregle su vida Porque se lo va a llevar el diablo Si anda de hipócrita y de falso Conviertas a Dios de los cielos Porque de lo contrario Porque de lo contrario hermanito El diablo entra cuando quiere Porque la puerta está abierta Pero cuando hay un hombre Que vive En el temor de Dios Oiga dice la Biblia Dando Dios testimonio de Jo Dice que era un hombre temeroso Aleluya Un hombre hermanito Que se consagraba para Dios Que tenía cuidado Oiga Bendito Dios Aún de su familia Y cuando el diablo Quiso atentarlo Tuvo que irle a pedir permiso A Dios de la gloria Mientras tanto No podía Aleluya Porque un verdadero cristiano Está rodeado del poder Y la gloria Del Dios de los cielos Están aquí toda la vida pues Aleluya ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten protegidos O se sienten olvidados Aquí en Santa Elena? ¿Cómo es la cosa? ¿Santa Elena va? Sí ¿Hacía la cosa? ¿Cómo se sienten ustedes? Aleluya ¿Se sienten protegidos Por el Dios de la gloria? ¿Creen que el Dios del cielo Está con ustedes? Aleluya Bendito Señor O andan temblando A los cielos de la gloria Porque hay gente Que en la calle hay hermano Que aquí está oscuro Aleluya Mire El que es de Dios Aún en la medianoche Camina como a mediodía Aleluya Porque el que alumbra Nuestra vida Se llama Jesús de Nazaret Alabado Cielos de la gloria Así que es necesario hermanito Que nosotros sepamos Al Dios que nosotros servimos Amén Partimos con el mensaje ahorita A ver en donde paramos hermano A ver hasta donde Nos lleva el Señor Comenzamos el vuelo A ver en donde Dios Nos permite aterrizar Versículo 1 Del capítulo 3 Dice esto Mira Cuál amor Ha dado el Padre Para que seamos Llamados Hijos de quién hermano De Dios Ale hermanita Aleluya Mire la gente Hermanito A veces se sienten confiados Oiga Se sienten confiados Porque son dueños O son hijos De un hacendado Son hijos de alguien Que venidos Que mueve dinero Son hijos de alguien Que tiene finanzas Y se sienten seguros Aleluya No es que mi papá Se llama Juan Aleluya Es que mi papá Es el dueño De la sabarrotería Mi papá Es el dueño De todo el terreno Y se sienten confiados Oiga Aleluya Porque son hijos De un mortal A la voz De la gloria Y la iglesia Que tiene A Dios por Padre Muchas veces Se siente desconsolada Muchas veces Se siente desamparada Oiga lo que dice El apóstol Juan Que Dios Dios nos dio El privilegio De ser llamado Hijo de Dios Aleluya Oye hermanito Nosotros no estamos Huérfanos A los Dios de gloria Nosotros tenemos Por Padre Al grande Al poderoso A Jehová De los ejércitos Aleluya Y parecía Que la iglesia No lo había entendido Y Juan Tiene que llegar A recordarles Hermanos Dice Mira 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 Abrir los ojos Date cuenta Quien es tu papá Bendito sea Dios Date cuenta Quien es el que te llamó Aleluya Y Juan dice Mira Cual amor Nos ha dado el Padre Para ser llamados Hijo de Dios Por esto el mundo No nos conoce Porque no le conoció A él Aleluya El mundo piensa Que usted y yo Estamos locos El mundo bendito Dios no nos entiende El mundo no sabe Por qué nosotros Estamos aquí Y algunos de ustedes Tampoco Aleluya Bendito Dios No saben al Dios Que adora No saben Quien es su papá Muchos de ustedes Se avergüenzan De llamarse Evangélicos cristianos Muchos de ustedes Se avergüenzan De Dios Dice la Biblia Hay de aquellos Que se avergüenzan Delante de los hombres De mí En aquel día Yo me avergonzaré Alabados De la gloria Delante de Dios Bendito Dios Y delante de sus santos Ángeles Aleluya ¿Por qué? Porque muchos de ustedes Se avergüenzan De llamarse cristianos Aleluya Si algunos avergonzados Se sienten De que algún amigo Lo mire aquí sentado ¿Se llama? Algunos de ustedes Avergonzados Ellos son los que Caminan en ignorancia Ellos son los que No saben Aleluya Porque los que No tienen a Cristo Andan muertos Aleluya Sin conocimiento Pero nosotros sabemos Que nuestro Padre Se llama Jehová De los ejércitos Aleluya El dueño De todas las cosas ¿Sabe usted Quien es su papá Hermano? De verdad Usted sabe Quien es su Dios Escuche esto Aleluya Este es el amor Que Dios ha manifestado Que nos ha permitido Llamarnos Hijos de Dios Aleluya Usted se imagina Usted y yo Diciendo Hijo del Altísimo En pocas palabras Hermanos de Jesús De Nazaret Aleluya Benditos a Dios No A veces la iglesia Camina como mendiga A veces la iglesia Camina en la ignorancia Aleluya Porque no sabe El privilegio Que Dios nos ha dado De ser llamado Hijo del Altísimo Alabos Señor de Gloria Bendito Dios Y usted debe de entender Y saber Que su Padre Se llama Jehová De lo contrario Usted no saldrá De la miseria Usted no saldrá No saldrá Del problema Usted no recibirá sanidad Hasta que entienda Que usted Es hijo de Dios Alabos A su nombre Aleluya Escuche esto Amados Ahora somos Hijo de quien hermano De Dios Aleluya Hijo de quien son hermano De Dios Mi papá Huérfanos Ya mi papá me dejó Se murió Aleluya Ahora somos Hijo de Dios Hermano Aleluya Por eso dice la Biblia Aunque tu padre Y tu madre Te dejaré Con todo y eso Yo te recogeré ¿Por qué? Porque hay algunos Que abandonados Están hermano Algunos Oiga Aquí hay un montón De chiquitos Que su tata Se fueron para Estados Unidos Se olvidaron de ellos Aleluya Pero con todo y eso El Dios de la gloria No los ha dejado Porque Él es fiel Él es verdadero Padre Que tiene cuidado De nosotros Aleluya Por eso Es necesario Que adoremos a Dios Y reconozcamos De que Él Es nuestro Dios Pero la pregunta es ¿Ustedes están aquí Porque conocen a Dios O andan buscando Pescado y pan? ¿A quién vinieron a buscar? ¿A quién? ¿Vinieron a buscar a Jesús De verdad? Aleluya Bendito sea el Dios De la gloria Si hermano Porque a Jesús Lo seguían Porque sabían Que daban pan y pescado A la voz de Dios De la gloria Bendito Dios Nosotros tenemos que seguir Al que da vida Nosotros tenemos que seguir Al que nos ha salvado Su nombre es Cristo Jesús Alguien puede darle palmas En esta noche Cristo vive Y a su nombre Sea toda la gloria Alabado sea Dios Cristo vive Mis amados hermanos Él vive Y por eso Nosotros vivimos También Aleluya Oiga pues Ahora Oiga esto Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se han manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Oiga Que cuando Él Se manifieste Seremos semejantes A Él Al nombre Amén Desemagina hermano Aleluya Bendito sea el día Que Cristo se manifieste Seremos igual a Él Aleluya Nos van a dar un cuerpo A la voz de Dios De la gloria Un cuerpo transformado Un cuerpo espiritual A la voz de Dios De la gloria Aleluya Así que no se preocupe Que si esto se va desgastando Allá nos espera uno mejor Aleluya El Dios de la gloria Nos tiene Una morada Para que nosotros moremos con Él Por toda la eternidad Bendito Dios No oiga esto Y eso que ni siquiera Se ha manifestado Lo que hemos de ser Y ya tenemos temblando Al diablo hermano Amén Y ahora en aquel día Cuando seamos igual que Él Bendito sea el Señor Imagínese usted Hay mucha gente Que a veces se mira en el espejo Y dice Ay que feo Que feo estoy Que torcido me hicieron Aleluya No te preocupes Si ese solo es el vehículo Que te dieron Para que estés aquí Por un tiempo Aleluya El perfecto te espera Cuando Cristo venga Cuando el Dios de la gloria llegue Alabáoselos de la gloria Bendito Dios Diga usted Dios hace las cosas perfectas Aleluya El Dios de la gloria Se ha glorificado En nuestras vidas Alabáoselos de la gloria Aleluya Imagínese que algunos hermanos Están enfrente del pescado Ay, ay Si me quitaran esto Ay Si me quitaran esta chivola Olvídate de eso Amén Allá arriba Basta tener Cuando Cristo venga Vamos a mani Oiga esto Aleluya Entonces vamos a manifestar Lo que realmente somos Aleluya Lastimosamente en el tiempo De hoy hermano En el tiempo en el que estamos viviendo La gente todo lo quiere ganar Con lo exterior Con la apariencia Alabáoselos de la gloria Bendito no Dios te dio inteligencia Te dio sabiduría Y esa no se acaba Y esa no se acaba Aun cuando nos vayamos al cielo No vamos a morir sabios Y inteligentes ¿Por qué? Porque vamos a seguir a Cristo Hasta que el venga Alabáoselos de la gloria Así que aunque el cuerpo Se vaya desgastando Pero tenemos una gloria Dentro de nosotros En la presencia Del Dios de los cielos A través de su Espíritu Santo Así que hermanita Hermanito Aleluya No hay nadie feo Lo que hay son malos ojos Y malos pensamientos Dios nos ha hecho perfectos Pero oiga esto pues Y todo aquel que tiene Esta esperanza En él Se purifica a sí mismo Como él es puro ¿Cuántos tienen esa esperanza Hermanito De recibir ese cuerpo incorruptible? ¿Cuántos tienen esa esperanza Que van a alcanzar Ese cuerpo glorificado Cuando Cristo venga? ¿Cuántos creen Bendito Que van a alcanzar La imagen de Cristo Cuando él venga Dice la vida El que tiene esta esperanza Se purifica a sí mismo Como él es puro Alabáoselos de la gloria Hay requisitos hermano Aleluya Dios te salva Dios te perdona Dios te liberta Ahora es decisión propia Cómo vas a vivir la vida No, no, no No créate que Dios Va a venir a agarrarte de la mano Y te va a decir Venga mi niño chulo Por acá Pues no Eres sabio O eres libre Bendito Dios Para ahora hacer Lo que le agrada a Dios Tú decides hermano Cómo vas a vivir la vida Si la quieres seguir viviendo Despagado De mundano Lo puedes seguir haciéndole Pero si quieres Alea Recibir Este cuerpo glorificado Dice la Biblia Que así como él es puro Nosotros nos purificamos De la misma manera La pregunta es hermano Cómo está ese corazoncito Está puro Está puro Ese corazón Cómo, 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 cómo cree Cómo siente usted Que está ese corazón Está puro Está limpio A la voz de la gloria O bendito Dios De que sacar un montón De arañas que andan ahí Cómo siente usted Que está su corazón Alea La Biblia dice Manito Alea De toda cosa guardada Aguanta tu corazón Porque de ello Mana la vida Hay gente que no tiene paz Hay gente que no tiene Bendito Dios Le falta todo Porque simplemente Su corazón Está sucio A la voz de la gloria Cristo te limpió Cristo te perdonó Pero es necesario Que tú te mantengas puro Hasta que Él venga La voz de la gloria Esto no es de un año Esto no es de un par de meses Esto es que mientras Cristo te dé vida Tú tienes que trabajar En tu santidad En tu vida ¿Para qué? Para cada día purificarte En el Dios de la gloria Amén Gloria a Dios El problema es que la gente Cuando se entregan a Cristo Todo les parece pecado Al año hermanito Parecen colectadores de basura Empiezan a recoger Lo que un día botaron Amén Lo que un día dejaron Lo que un día dijeron Esto es pecado A Dios no le agrada Vamos a deshacernos de ello Al ratito lo andan buscando Entre el basurero Basurero Y se vuelven hermano Ahí andan buscando Los nuevos Otra vez los viejos Lo que un día Dios les quitó La misma maña El mismo pecado Mentirosos y falsos No hermanito Si Dios no limpió No purificó Debemos de purificarnos Así como el esporo Para la venida De nuestro Señor Jesucristo La pregunta es ¿Cuántos de ustedes Están purificando hermano? ¿Cuántos de ustedes Están purificando? ¿Por qué? Porque tienen la esperanza Que cuando Cristo venga Nos vamos a ir con Él Aleluya Y vamos a ser Igual que Él Aleluya El que tiene esta esperanza Sé que se purifica Así mismo Oiga No es de que Cristo Te va a estar viniendo A bañar a cada rato Es determinación tuya De vivir una vida Agradable Delante de la presencia De Dios ¿Por qué? Porque ahí te voy Ahí va a estar viniendo La palabra del Señor Como dice la Biblia Amén Oiga esto Todo aquel que comete pecado Infrige también la ley Pues el pecado El que Dios te llamó Aleluya Y ese es el problema El que Dios te llamó Porque esto no se trata Desde el Espíritu Pero hay uno solo verdadero El que tiene un verdadero creyente Un verdadero Hijo de Dios El Espíritu Santo Que fue enviado De los cielos Aleluya La pregunta es ¿Cuál espíritu Tienen ustedes muchachos? Aleluya Mírenlo ¿Qué espíritu Tienen ustedes? Ay Dios Ni contestar pueden pues Aleluya Así tan mal están Así de chuecos Andan ustedes Que no pueden decir El Espíritu de Dios More en mí Aleluya Ahora entiendo Por qué los brujos Los tienen temblando Ahora entiendo Por qué Bendito Dios Salería Los hechiceros Los tienen temblando Y gente que no tiene poder Oiga bendito Dios Tenerle temor a Dios Dice la Biblia Él tiene el poder Aleluya Para quitarte la vida Y echar el alma En el infierno No La gente temblándole A los brujitos Hermano Aleluya Eso es como en gallina Bendito Dios Salería No señor Hay que tener temor De aquel que está sentado En el trono Su nombre es Cristo Eso Alguien lo puede alabar En esta noche Cristo vive Y a su nombre Sea toda la gloria Bendito sea su nombre Para siempre Oiga pues Bueno Y sabéis Que él apareció Oiga esto Versículo 6 Todo aquel Que permanece en él No peca Aquel que peca No le ha visto Ni le ha conocido La pregunta ¿Lo han visto Ustedes hermano? No lo han visto Dios mío Padre Dice que todo aquel Que peca No le ha visto Aleluya Bendito sea el señor Aleluya Con los ojos de la fe Nosotros podemos ver Aleluya ¿Sabes por qué? Porque nosotros Hemos visto gente Que han llegado Endemoniados Borrachos Alcohólicos Y ahora son transformados Y también Cuando miras a tu hermano Usted dice ¿Por qué? Porque la Biblia dice Mi amado Que Dios nos hizo A su imagen La imagen que el diablo Votó El Cristo de la gloria Nos la devolvió Así que donde hay Un verdadero cristiano Usted no voltea a ver Dice No hombre Te pareces a Jesús Aleluya Pero si son De otra clase Hermanito Que apariencia De Jesús Van a cargar Amén Te vuelvo a preguntar ¿Ha visto a Jesús Usted? No voltea a ver A su lado Aleluya Dice la Biblia Ni le han visto Ni le han conocido Bueno Ustedes dicen Que no lo han visto Y ahora le pregunto ¿Y lo han conocido? Amén Padre Santo Alumbra con la luna Esta gente Bendito Dios ¿Le han conocido? ¿Sí o no hermanos? Porque oiga esto Ni lo han visto Y no lo han conocido Entonces ¿Qué están haciendo Aquí sentados? Oiga Le pregunto yo Si no lo ha visto Y no lo han conocido ¿Qué está haciendo Aquí entonces? Aleluya Está siendo Envulto en la silla O vino Porque usted conoce Que él es digno De adoración De alabanza De honra Y de gloria Levanta su mano Y adora a Dios En esta noche Alabáoselos del cielo Aleluya Estamos aquí Porque sabemos De que él está vivo Y que en un momento En un abril Y en un cerrar de ojos El Dios de los cielos Viene por su iglesia Hermanito Y que bueno Que cuando él venga Nos haya siendo así ¿Verdad que sí? Amén Alabando a Dios No diciendo Que no lo conocen Aleluya Imagínese hermano Aleluya Usted y yo Necesitamos ser colados Por la palabra de Dios Aleluya Porque mucha gente dice Yo soy evangélico cristiano Y no son nada ¿Por qué? Porque lo que nos prepara Y nos capacita Es la palabra de Dios Oiga El colador Bendito Que cuela A todos los cristianos Es la palabra de Dios Aleluya Lo que queda Es bendito Dios Lo que nos sirve Y lo que pasó En el colador de Dios Eso es lo bueno Usted se ha dado cuenta Cuando se hace una construcción Hermano Se cierne todo ¿Verdad? Lo que no sirve Aleluya Pues Dios hoy me mandó Con una servidora Para sacarle todas esas piedras Que carguen el corazón Y dejarlo fino Y dejarlo original Del parte de nuestro Dios Aleluya ¿Para qué? Para que tengamos una vida nueva Para que nosotros hermanitos Podamos adorar al Dios del cielo Aleluya Para que no te tenga Que estar diciendo Alabia Dios No Sino que en tu corazón Hay agradecimiento Y reconocimiento Que Él es el Dios de la gloria Y que dice la Biblia Que Él nos crió Para que le alabemos Y le adoremos Hermano Aleluya Para eso Dios nos llamó Alabados del otro del cielo Aleluya Para que le alabemos Y reconozcamos Que Él es el Dios Sonipotente Aleluya Sigo y avanzo hermano Aleluya Escuche pues Ay Y nos va a dar todo el capítulo Todito papá Amén Gloria a Dios Por si acaso Se están preguntando Ahí verdad Todavía diciendo Y será que va a llegar Hasta el... Claro pues ¿Qué cree usted? Aleluya Aleluya A ver dígame usted Cuando usted va a comer Aleluya Usted se va a media comida Usted no Usted limpia el plato Hasta la... Lo lámpe Aleluya Alabó Salud de la gloria Todavía se queda pidiendo postre Después de que se termine el plato Bendito Pues en esta noche Nos vamos a comer Todo lo que Dios nos envía Y nos vamos a ir llenos Y nos vamos a ir satisfechos Por la palabra del Dios de la gloria ¿Verdad que sí hermano? ¿Cuántos alagan a Dios en esta noche? Cristo vive y a su nombre Sea toda la gloria por siempre pues Escucha pues Oiga lo que dice acá Dice bendito Hijitos Nadie os engañe El que hace justicia Es justo como él es justo Aleluya La pregunta ¿Cómo se... Ustedes son justos hermano? Bien Son justos en todo lo que hacen Aleluya Usted sabía que el Dios de la gloria hermanito En el tiempo antiguo Mire usted Si usted compreaba un terreno Alabócedor de la gloria Y bendito Dios El hermano venía a comprarlo otra vez de vuelta A fin de año Usted tenía que devolvérsele Y en el mismo precio que le había comprado Amén Pero imagínese Que usted compre un carro ¿Verdad? En este tiempo Lo compró en tres mil ¿Verdad? Al rato el hermano le dice Qué bonito está el carro usted ¿Y cuánto? ¿Y cuánto Dios puede? Cuatro mil Ya le quiere ganar mil ¿Verdad? Amén Se están robando entre ustedes mismos Y son hermanos Y son familia Y son amados con la sangre Imagínese usted Que alguno de ustedes Tenga un negocito hermanito Y que le esté sacando Le esté robando a los hermanos Amén Gloria a Dios Ah no No hay de esos aquí ¿Verdad? Ustedes se imaginan Son justos ustedes hermano Amén Los que no tienen negocio Quiero poner amén Los que no pellizcan Los que no agarran Aleluya Pero aquellos que saben hermano ¿Sabía usted Que como hijo de Dios Usted no puede ser un prestamista Y estar cobrando intereses? Amén Tampoco hay aquí Gloria a Dios Préstame cien dólares Ah sí Pero me devuelve ciento diez Yo se los presto Pero mire Yo quiero que usted me va haciendo Por el préstamo Ciento diez Y la gente Es tu hermano Es tu hermano Lavado con la misma sangre Aleluya Pero ahí están Aleluya Los justos Aleluya Vendió Mire hermano Que justo Esos son ladrones Pícaros y mañosos Amén Se fueron Esta noche Yo como no lo conozco Usted Usted se conoce A usted mismo Pero aquí dice la palabra Hermanito Aleluya Oiga Versículo ocho El que practica ¿Es de quién hermano? Del diablo Uy Qué miedo ¿Verdad? Ahí se le veía dar miedo Miren Ser injusto Bendito Dios Porque la injusticia Te lleva a dejar de ser hijo de Dios Y ser hijo del diablo La gente dice Se le cae mal Cuando uno es hijo del diablo Ay miren Cómo lo tratan Y qué culpa tiene uno De que sean mañosos Y ladrones Y qué culpa tiene uno De que sean injustos Y qué culpa tengo yo De que vivan una vida pagana Y qué culpa tiene Dios Hermanito Aleluya De que bendito La gente no quiere entender La palabra de Dios Dios es justo Hermanito Aleluya El que es hijo de él Y vive en la justicia Dios lo trata como hijo Bendito Pero el que vive en la justicia Y practica el pecado Es hijo del diablo Dice aquí ¿Usted considere Si quiere a su papá En esta noche? Amén Aleluya ¿Algún día me están viendo El cintro un poco Como diciendo Ahí Aleluya Yo le estaba así Para hacer Yéndome feo Hermano Aleluya Qué culpa tengo Si yo le Yo leé Leé la Biblia Estoy papá Amén Yo leé Leé la palabra de Dios Estoy lo que aquí dice Dios Hermano Si realmente somos evangélicos Y somos cristianos Esto es lo que Dios Te manda De un verdadero Hijo aleluya Para ser hijo de Dios Hay que vivir la palabra Hay que vivir en justicia Al amado Se los de la gloria Pero si no vivimos la justicia De Valde se llaman cristiano Y de Valde se llaman evangélico Y de Valde dice Que tienen al padre ahí arriba No son nada El Dios de la gloria dice Los que practican el pecado Son hijos del diablo hermanitos Amén Amén Ya que no nos gusta Pero ahí está escrito ¿Y cómo hacemos para cambiar ese versículo? Amén Vimos que nos lo saltemos Y lo dejemos por un lado ¿Verdad? Para engañar a la gente Y hacerlo sentir bien Ay hijo del altísimo Dios le bendiga La gloria de Jehová Le va a cubrir en esta noche Mire usted Aquí hay que limpiar el pecado Aquí hay que limpiar A la voz de Dios de la gloria Aleluya ¿Para qué? Para que nosotros estemos limpios Y purificados Hermanito Y créame a mí Bendito Señor A mí el Dios de la gloria No me dio una esponjita Para andar sobando el olmo A mí Dios me dio un cepillo Y de alambre Papá Para sacar la costa La mugre Y todo lo que tiene Pero hacerlo libre En el nombre poderoso De Jesús de Nacer ¿Cuántos quieren ser libres? Levanta su mano Y adore a Dios En su Cristo vive Y a su nombre Sea toda la gloria En su Cristo limpia Hermanos Basta ya de andar Caminando por las calles Hermanos Ahí soy evangélico cristiano Aleluya Gloria a Dios Cantando coritos Mañosos hermanos Que la gente se acostumbra Aún en el carrito Verá que tienen Andan con coritos Y son mañosos Son pícaros Son injustos Alea Usted cree que cantando coritos Se viene al cielo No Cambie Viva la vida Granada delante de Dios Sea justo Aleluya Porque los que practican El pecado Son hijos del diablo Y usted cree que cuando Cristo venga La voz de la gloria Jesús va a venir Ah vaya pues Mira pues yo sí Yo vi que ni un culto Te perdiste Yo vi que ahí Estabas en el ayuno En la vigilia Y yo te miraba orando Vení te puedes ver En mi chero No señor No señor El que es del diablo El que es del diablo Es del diablo Amén No cree que cuando Cristo venga Le va a hacer Le va a hacer Bendito Dios Aleluya Que es como los hombres Hoy en día La voz de la gloria Que sabe de que usted Está en pecado Y no le dice nada Sabe de que usted Anda de mañoso De mañosa Y no le dice nada No señor Dios no se hace al lado De nadie El diablo De la gloria Para eso envió Su hijo a morir En la cruz del calvario Para tener una iglesia Santa El día que venga Cristo no viene Por gente mañosa Cristo viene por gente Que vive la palabra De Dios Hermanitos ¿Están aquí en Taraví? Voy a seguir Porque hay algunos Que más se enojan hermano Hay algunos Los que más se enojan Hermano Aleluya Bendito sea el señor Mire hermano Aleluya Tenga cuidado Porque usted va a salir Como elefante Aquí arrastrando el hongo Amén Mejor dele gloria a Dios Que Dios es bueno Que el Dios de los cielos Lo que quiere es salvarnos Que lo que Dios quiere Es bendecirnos Prosperarnos Aleluya ¿Sabe que dijo Bendito Dios El apóstol Aleluya Amados Dice Juan Yo deseo Que se han prosperado En todo Así como prospera Vuestra alma Si tu alma no prospera Vos no vas a prosperar De ninguna manera Si tu alma prospera Entonces prosperará Todo a tu alrededor Aleluya ¿Por qué? Porque Dios no bendice A los mañosos Hermano Bendito Eso es el diablo Que tiene que Me dio Equivocada Mucha gente Que dice Aleluya No mire Si bendecido estoy Mire todo lo que tengo Mire todo el Hermanito Al mismo Jesús Al mismo Jesús de Nazaret El diablo Le ofreció el mundo entero A la voz de la gloria Bendito Dios Así que bendito Dios Usted no está bendecido Porque tenga cosa material El que está bendecido Es porque carga presencia De Dios Y el Espíritu de Dios Está en su vida Alguien lo tiene Levante su mano Y adore a Dios ¿A dónde está Lo que está bendecido? Pues Aleluya Eso es estar bendecido Hermano Cargar el Espíritu de Dios En nuestra vida Donde quiera que vayamos Vivimos tranquilos Moramos tranquilos Vivimos en paz Aleluya Bendito Dios Y entonces podemos decir Como el apóstol Pablo Si vivimos Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Aleluya Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Porque cuando uno vive en Cristo Hermanito Aleluya Si estás aquí en la tierra Parece que vives en el paraíso Y si te mueres Te coronas de una vez Aleluya Pero imagínense que algunos cristianos Ay ojalá que Cristo venga Ya que me lleve Miren la vida en la que anda Hermano Amén Ay ojalá que Cristo venga Que ella venga Que me lleve Hermano Cuando tú vives tranquilo En el Señor Señor ven cuando tú quieras Aquí estoy en paz Si tú me cuidas Si yo soy tu hijo Camino tranquilo Aleluya Aunque los demás estén perdidos Aunque los demás estén en miseria Aunque los demás anden llorando Jesucristo Es nuestro Dios Que nos bendice Y nos prospera Bendito sea el Señor Así que en Cristo Vivimos tranquilos ¿Verdad hermano? Amén Ay bendito Dios Oiga pues Dice acá El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo peca Desde el principio Aleluya Pero para esto Apareció el hijo de Dios Para deshacer las obras Del diablo Hermano Aleluya Bendito Dios Mire que lindo es nuestro Dios Dios deshace las obras Del diablo Hermanito Usted se imagina Bendito Dios Aleluya El hechicero El brujo Tratando de trabajarlo Para ver si usted se muere Y más vida le llega Hermano El brujo El hechicero Tratando de enfermarlo Y usted más saludable Se pone Bendito sea el Señor Aleluya Usted se imagina El hechicero Y el brujo Ahorita lo voy a ver Flaco y muerto Ahorita lo voy a ver Que se va a poner como hueso Y ya no se va a levantar Y usted más gordito Más colorado Alabá usted De la gloria ¿Por qué? Porque nosotros caminamos Bajo una protección Bajo la mano poderosa En la mano de Dios está Nadie lo puede arrebatar Bendito sea Dios La pregunta es ¿En la mano de quién Están ustedes pues? ¿En la mano de quién Están hermanos? De Dios Vaya pues Le voy a creer Dice la Biblia Que hay que confesar Las cosas que no son Como que si fueran Para que sean hechas Por el Dios eterno Aleluya Hay que aclarar Que todos ustedes Están en la mano Del Señor hermano Bendito Dios Porque en la mano de Dios Todo se purifica Oiga esto pues Gloria a Dios Todo aquel que es nacido De Dios No practica el pecado Porque la simiente De Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido De Dios ¿Ha nacido de Dios Ustedes? Amén Aleluya Seguros La Biblia dice Que el que ha nacido De Dios No puede pecar Porque la simiente De Dios Está en él ¿Qué significa? Todo aquel que ha nacido De nuevo Tiene el Espíritu Santo Dentro de sí mismo Amén Y no te deja pecar Cuando el enemigo Te trae un mal pensamiento Y te dice Mira hace esto Aleluya Rápido te llega una voz A tu espíritu A tu alma Y te dice Lo que estás pensando Es malo Lo que quieres hacer Es malo Bendito sea el Señor Aleluya Oiga ¿Por qué? Porque la simiente De Dios No nos deja pecar Aleluya No voy a decir Que no le van Vienen malos pensamientos Vienen malos pensamientos Vienen cosas Que el enemigo Está minando ahí Alabado Pero el que está Allá adentro No te deja pecar Aleluya Porque hemos nacido De nuevo Y hoy tenemos Al que nos guía Al que nos enseña El Espíritu Santo Aleluya El que ha nacido De nuevo No puede pecar Hermanito Así que ustedes Me imagino Que andan Pero bien limpiecitos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Andan bien purificados Ustedes O si hay algunos hermanos Bueno aquí no sé Pero allá en Estados Unidos Me llegan hermanos Bien estilosos hermanos Cargan una loción hermanos Que uno los abraza Y uno no quiere despegarse De ellos A ver si uno se agarra Un poquito del olor Que cargan Aleluya Pero que dirá Dios Hermanito Aleluya Bendito porque la gente Se prepara para llegar A la iglesia Pero que dirá Dios hermano Será que Dios dice Ay mi hijo Ven para acá O Dios hace así Que feo Que malo huele esto Bendito sea el Señor Porque Dios detesta El pecado hermano Aleluya No crea usted Que a Dios le va a llegar A la iglesia Que porque se dañó O porque se echó la loción No Lo que Dios anda viendo A ver cómo está tu alma Aleluya A ver si estás limpio A ver si estás puro A ver si tiene la simiente Del Dios de la gloria Porque el que tiene La simiente de Dios No puede pecar Bendito ¿Verdad que usted Ya no peca hermano? Porque el decir hoy De la gente que se para acá Hermanos Todos somos pecados Un montón de mañosos Mi hermano Un montón de mañosos Aleluya Que se escudan En estas mentiras Si la Biblia dice Que el que tiene la simiente No peca No practica el pecado Esto es verdad hermanito El hombre miente Pero Dios no miente Aleluya Y si Dios dice Que el que tiene la simiente No puede pecar Es porque la simiente De Cristo No te puede dejar Hacer lo malo Amén Gloria Escúchame esto Como dos días Antes de venirme Allá Bendito Yo llego de madrugada Después a la iglesia Bendito sea Después de la iglesia Yo llego de madrugada Porque yo tengo la iglesia En otro estado Así que yo manejo De un estado a otro estado Una hora y media Para ir Y hora y media Para regresar Para cada servicio Bendito sea el Señor Y los cultos de la iglesia Que Dios me permite pastorear Lo que menos dura Son cinco horas Bendito sea el Señor Aleluya Así que después de eso Todavía voy con unos hermanos De la iglesia A tomar café Con panito Y de repente A las dos o tres de la mañana Agarro camino Para irme a mi casa Voy llegando a las cinco de la mañana A mi casa Bendito sea el Señor Así que yo tengo Un parqueo privado Que tengo que pagar mensualmente Para que nadie se parque ahí Porque yo sé Que cuando llegue Necesito parqueo Porque de lo contrario No encuentro Pero antes de venirme Un día fui a la iglesia Y encuentro un carro Allí estacionado Bendito sea el Señor Aleluya En el parqueo En el parqueo que yo pago Llamé la grúa Con toda la autoridad Porque yo pago ese parqueo Y se llevaron el carro La señora se enojó Se molestó ¿Y qué cree que hizo? A mi carro le llegó Con un clavo Por los dos lados Parece que pasó así Miren Y se dio la vuelta Rayado hermanito Un carro Bendito sea el Señor Que el Señor me regaló Un Toyota Camry Del 2019 Bendito sea el Señor Aleluya Está nuevo Bendito Me le metieron Tremendo rayón Aleluya ¿Y sabe qué fue Lo que pensé? Cuando llegue Le voy a pegar Tres rayones A cada lado ¿Le soy sincero? ¿Sí o no? Ah, o no A usted no le viene Esos malos pensamientos Si a usted le hacen De todo Y a usted Dios le bendiga Gloria Dios le bendigo En el nombre Ay hermanito Aleluya Una mala mirada Que le dan a usted Y a usted Se le está Parando los pelos Como que el gato Aleluya Una media cosa Que le hagan Ok A mí me pasó Pero al mismo tiempo Empezó el Dios de la gloria A ministrarme Porque el que tiene El Espíritu Santo Que empieza a decir No lo haga Deje de estar pensando mal Dice la palabra Aleluya Migue la venganza Dele lugar A la ira de Dios Y empieza a decir Señor si es verdad Perdóname Y ahí va a pegarle Tres rayones A cada lado Pero el que tiene La simiente de Dios No puede pecar Y tú sabes Que es mejor Dejar en las manos De Dios Los malos que te hacen Porque la Biblia dice Mi amado Al que te maldice Bendícelo Aleluya Bendió Ora por los que te maldicen Aleluya Intercede por ellos Pero la pregunta es Amanito Dígame usted Dice la Biblia Que ames a tu enemigo Dice la vida Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Amén A ver Cuantos de ustedes Serían capaces De llevar a su enemigo Decirle sabes Hice un pollito En la casa Veníte Vamos a comer Claro Como no les han hecho nada Por eso dicen Yo quisiera ver Que le hicieran algo Aleluya Y que usted tenga La capacidad De decirle sabes A pesar de lo que hiciste Ven Tienes hambre Te voy a dar de comer Dice Tienes sed Dale de beber Bendito sea el Señor Aleluya Eso es el verdadero evangelio Que cuanto más daño te hace Tú puedas bendecir Y bendecir Aleluya Eres hijo de Dios Bájate Sálvate a ti mismo Aleluya Y sabe que hizo mi maestro Herido Golpeado Aleluya Con una corona de espinas Dice Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Amén Serían ustedes capaces Aleluya De poder perdonar Algo así Sabe que le hicieron A mi maestro Le arrancaron las barbas Dice la Biblia Hermano Que le pusieron un manto Le cubrieron el rostro Y lo agarraban Y lo abofeteaban Y le decía Profetiza A ver quien te pegó Aleluya Ustedes una mala mirada No le pueden hacer Porque agarran odio Resentimiento Con los demás Aleluya Ustedes una media crítica No la soportan Aleluya Y agarran odio Con los demás Y ahora si le hicieron Lo que le hicieron Al maestro Hermano Imagina eso Este hermano Al maestro Lo desnudaron Y no vaya a creer Que así como aparece Bendito Dios Aleluya Como lo visten En las religiones Con un mandito Enfrentando Cuando dice Que lo desnudaron Lo desnudaron Completo Alabados De la gloria Ahora le pregunto Yo a usted Si a uno de ustedes Lo agarramos Y lo desnudamos Aquí delante De este grupito De gente Usted volvería A la iglesia Mañana Volvería Aquellos locos Que le gustan Andar desnudados Ay desnúdeme Claro Aquellos que le gustan Andar desnudas Claro Ay a mí Si desnúdeme Mañana vuelvo Aleluya No Al maestro Al maestro Lo humillaron Lo pisotearon Aleluya Bendito sea Dios Y nosotros debemos De reconocer Que el maestro De maestro Se llama Jesús De Nazaret Por eso dice Aprendan de mí Dice el maestro Que soy manso Y humilde De corazón Porque hay algunos Que dicen que son Manso y humilde Tócale Hacerte lo que le cae mal Y vas a Esa gente que ve Mire Porque hay gente Que piensa que ser humilde Es hacer esto Mire usted Yo le bendiga Hermano Yo le bendiga Hermano Hermano Yo le bendiga A jorobados Se van a quedar Por andar torcidos Amén Doblados Se van a quedar Por andar torcidos Semano Aleluya Humildad Es en el corazón Bendito sea Dios Humildad Se lleva por dentro Mire hay gente Que piensa que eso Eso es caminar Como tonto Hermano Amén Dice la Biblia Que Cristo vino Para levantar Nuestra cabeza Para erigir Nuestra cabeza Que ya no caminemos Con la cabeza caída Que ahora caminemos Con nuestra cabeza Viendo a los cielos Alabados Cielos de la gloria Bendito Pero necesitamos Ser mansos De corazón Aleluya No La gente hermanito Hacele algo Decide algo Que no le guste Esta gente Que dice que son Evangélicos cristianos Que el pastor Lo llame Y le diga Mire hermanita Fíjense que yo estaba Viendo que usted Está haciendo esto Mire Y me gustaría Que ya no lo vuelva a hacer Parece la chilingrina Y es que le están Hablando con cari Porque bendito Aleluya Mire pues Que lo hacemos Por su bien Nosotros lo que queremos Es que usted camine Que el día de mañana Usted sea una sierva De Dios Y me voy aquí Al cabo que a mí me gusta Estar aquí Me voy allá Hasta tu pastor Y cargan Biblia Y usted lo mira Levantando las manos A los cielos Señor Yo te alabo Esa gente No sabe Gente que no sabe Oiga Si usted no puede Someterse Al hombre Al cual Dios Puso con autoridad Usted no se puede Someter a nadie Porque la Biblia dice Como puedes decir Visten en lenguas En la iglesia Hacerles algo Hacerles algo Para que vea El nido de serpiente Que llevan en su corazón Hacerles algo A la voz de la gloria Porque hoy la gente Piensa que hablar en lengua Es ser espiritual No se le olvide La iglesia de Corintios Era la que más dones tenía Más milagros Veían Aleluya Pero era la iglesia Pero era la iglesia Más desordenada Que existía en el tiempo De Pablo Y hoy la iglesia Mi amado hermano Piensa que hablar en lengua Eso se vuelve espiritual Aleluya Por eso aún los predicadores Y pastores Se han aprendido Tres palabritas Y se la pasan En todo el mensaje Matando ratas Todo el tiempo Tres palabritas Son las que se aprenden Aleluya A mí me dan ganas De agarrar una rama Y darle una buena ramiada Rama, rama, rama Sana, rana Y una rana Y una rana Y el apóstol Pablo dice Prefiero decir cinco palabras Pero con el entendimiento Para que ustedes Se han edificado De que me sirve pasar Hablando lengua aquí Y usted nomás Ahí abriendo los ojos Diciendo Ay que espiritual el hombre Y no sabe que el diablo Carga por dentro hermano Porque así son Tres palabritas Hermano Aleluya Y ahí están en el mensaje Mencionando la misma palabrita Bendito Dios Hermano Aleluya Si el Dios de la gloria No nos mandó a hablar en lengua El Dios de la gloria Nos mandó A predicar su palabra Tal y como está escrita En la palabra de Dios Para que los que oyen Se abren de orgullido Y cambien su manera de vivir Amén 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 Ahí están hermano Y la gente los tiene Por espirituales Amén Amén Ay que espirituales Y sabe cuál es el problema hermanito Que el otro predicador Que sale de esa iglesia La misma copia que su pastor Las mismas palabritas De su pastor Ahí las lleva prendidas El pobrecito hermano Y ahí están hermanito Aleluya Tirando siempre la misma palabrita Hermanito Dice la Biblia Que las lenguas Que uno debe de hablar Tienen que ser dadas Por el Espíritu Aleluya Tienen que estar dadas Por el Espíritu A la voz de la Deo Y dice el apóstol Pablo Si no hay alguien Que las interprete Cállese la boca A la voz de la gloria Y si no pida Le adió Que le dé de este medio De ese movimiento Que le dé interpretación De lengua Pero de lo contrario Que se calle La voz a los del cielo Pero hoy todo el mundo Hermano Se puede hablar en lengua Cualquier cosita Y rababal Ya la gente la tienen Amado bien engañada Y bien contagiada Y bien contaminada Mire hermanito Uno le dice Ay está apareciendo un ángel Y la gente empieza No hay nadie Es una nubia Atravesando arriba Porque son emocionalistas Y no son espirituales El que es espiritual Se deja guiar Por el Espíritu Santo de Dios Hermano Hay que botar toda basura Es tiempo hermanito De limpiar los altares Es tiempo de limpiar La casa de Dios Aleluya No nos dejemos engañar Por cualquier cosa Hay que pedirle Al Dios de la gloria Que nos dé discernimiento Para saber Lo que es de Dios Y lo que es del mundo Benditos a Dios Porque hoy los hombres Han inventado un montón de cosas Para tener un montón de gente Amarrada hermano Aleluya Ya no les predican el evangelio Ya no les predican la palabra Porque les gusta tenerlos ahí Porque les gusta tenerlos ahí Aleluya Y tenerlos contentos Y alegres Para que vengan Y les den ofrenda Y les den diezmo Aleluya Hermanito El evangelio no es para ser riqueza El evangelio Es para ser bendito Seguidores de Cristo A la voz de la gloria El que ama a Cristo Ama las almas Aleluya Bendito sea Y confía en su Padre Que el Señor del cielo Dijo Jesucristo ¿Usted cree que Dios miente hermano? No ¿Usted cree que Dios miente? Pues Jesucristo dice en su palabra Bendito Dios Aleluya Que el obrero Es digno de su alimento Cuando vayas Le dijo a sus discípulos Aleluya No lleves doble túnica No lleves calzado Ni bordón Aleluya Ni oro Ni plata Porque el obrero Es digno de su alimento Yo lo voy a vestir Yo lo voy a calzar Yo le voy a dar lo que necesita Pero hagan Aleluya Lo que yo Les he mandado a hacer A la voz de la gloria Por eso mi oración Al duele de la gloria Manico Es pedirle a mi padre Que bendiga las finanzas En mis manos Porque mi sueño Que Dios O lo que Dios ha puesto En mi corazón Es llenar trailers De comida De combustible De ropa Aleluya Y venir a lugares como estos Salir Predicarles el evangelio Predicarle la palabra Y después darle comida Dale zapato Y darle todo lo que necesita Para que sepan De que hay arsenal Allá arriba Hay alguien sentado en el trono Se llama Jehová De los ejércitos Aleluya Bendito Y luego el otro Que tengo en mi corazón Es comprar buses Hermano Y llenarlo de evangelistas Pero de hombres De Dios Hermano Llenarlo de evangelistas Y decirles Sabe que ahí Se ha pagado el gas Que hay una tarjeta Para que compren comida Para que Para que no vayan Vengan a vender el evangelio Y lo vengan a engañar A ustedes Amén Porque hoy el hombre Con tal de buscar dinero Aleluya Bendito Engaña a medio mundo Bendito sea Otra cosa que tienen Mi hermano Están predicando Y están así Bueno Vinieron a dejar El mensaje de Cristo Vinieron a dar El mensaje de ellos Amén Es que no Hay que ser sabio 45 minutos No Máximo Media hora Hermanito Si con una hora Cargan esa cara Y ahora imaginen Con 35 minutos Aprovechen De que hoy vino Bendito el pastor Servi Y le va a dar La palabra de Dios Aleluya Porque no 35 minutos Y los tienen acostumbrados Aleluya A dar una vuelta Ustedes son como Los pajaritos Se meten al agua Y se sacuden Y se van ¿Ha visto los pajaritos Cómo se bañan hermano? Encuentran una Pocita de agua Y allá van Según ellos Santificados Según ellos Bañados Pior van A perder el tiempo Llegan a la iglesia Aleluya Voy a seguir pues Están aquí todavía Dice acá Oiga esto Versículo 10 Ya vamos a terminar En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel Que no hace justicia Y que no ama A su hermano No es de Dios Creo que no Creo que no me puso Atención Escúcheme Anda viendo la luna Usted Miren para cambre Ahí anda Miren Escuche Oiga lo que dice En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel Todo aquel que no hace justicia Vamos a enseñar Vamos a enseñar que estos niños El día de mañana Se respetan y se amen Como verdaderos hijos de Dios Cuando miren a los adultos Dando el buen ejemplo Que se aman Que se respetan Que no se dañen Entre sí mismos Entonces los niños Aprenderán Que son una familia En Cristo Jesús Mientras nosotros Demos el mal ejemplo Oiga Porque a veces Mucha gente Llega a su casa Hermanito Mire Aprender de las palabras No vinieron Alegría Pero en la casa Se ponen de chismosos Hermano Y se ponen en la comida Y viste la hermana Como andaba Y viste Yo Hombre Fíjate Mira pues Y allá están chismoleando Hermano Alegría Tomando café Se van a ahogar Un día de estos Y lo peor Amaro Que los niños Ahí están Amén Aprendiendo de sus tatas A ser chismosos igual Y por eso Las generaciones No cambian Aleluya Porque de generación Y de generación Tienen la misma hipocresía La misma falsedad Mire Sea bendito Dios Sabio No contamine a su hijo No daña a su hijo Alea Imagínese usted Hablando mal De su pastor O de su pastora Bendito sea yo La gente lo mismo Los hijos del día de mañana Van a hablar lo mismo Aleluya Y no van a aprender A respetar lo que es de Dios Amén Bueno que se habla la verdad Bendito Dios Sigan hablando de ellos Algunos con razón Hablan pues Por eso el hombre de Dios Tiene que darse a respetar Aleluya Amén Para que lo respeten Como hombre de Dios Y como mujer de Dios Aleluya Porque el que se da a respetar Tiene la autoridad De ir y decir Bueno a usted Que le pasa Aleluya Dígame usted Aleluya Porque anda hablando mal de mi Dígame Que me ha visto Que me ha hallado Aleluya Pero si le tienen mucho que escarbar Mejor que cierre la boca Porque le van a desnudar todo Amén Vaya pues voy a seguir Porque oiga esto Este es el mensaje Que habéis oído Desde el principio Que nos amemos unos a otros No como Caín Que era del maligno Y mató a su hermano Y por qué causa le mató Porque sus obras eran malas Y las de su hermano Justas Hermanos míos No os extrañéis Si el mundo Os aborrece Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos A los hermanos El que no ama A su hermano Permanece en muerte Aleluya Y todo aquel Que aborrece a su hermano Es homicida Y sabéis que Ningún homicida Tiene vida eterna Permanente En él Amén Usted ama a su hermano O se queda aquí papá Usted ama a su hermano O el día de la venida de Cristo Se queda Vive abajo el brazo Amén Viniendo a los cultos Todos los días No perdiéndose ayuno Vigilando y todo Mejor componga su vida Y todo lo que haga Va a tener honra Delante de Dios Amén Pero usted bendito Dios Se congrega No se pierde culto Anda de chismoso Anda de chismosa Comiéndose a su hermano Comiéndose entre ustedes mismos Aleluya El día que Cristo venga Se van a quedar Amén 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 Ay como no profetiza de mal Este predicador Ay yo La palabra hijo Amén Amén La palabra de Dios Aleluya Eso es lo que dice la mía El que no ama a su hermano No tiene vida permanente En él Aleluya Así que el mago El que quiera ir al cielo Ame a su hermano Aleluya Amense ustedes mismos Ayúdense ustedes mismos Aleluya Lo poquito que tienen Compártanos como verdaderos Hijo de Dios Amén Bendito sea el Señor Oiga pues Versículo 16 Y en esto Oiga esto Conocemos O hemos conocido El amor El amor En que él puso su vida Por nosotros También nosotros Debemos poner Nuestra vida Por los hermanos Oiga usted Ahora la pregunta es Ustedes que tienen El Espíritu Santo Ustedes que están llenos De amor Ustedes que ya lo conocieron Ustedes que ya van Siguiendo a Cristo ¿Quién de usted Sería capaz De dar su vida Por su hermano? Ya ve Ya voy a hacer el llamado Para que vengan A aceptar a Cristo Amén Porque la Biblia dice Hermano Y Dios no está jugando Dios puso su vida Por nosotros Y dice Así como él puso Su vida por nosotros Nosotros debemos De estar dispuestos A dar nuestra vida Por nuestros hermanos Aleluya Ahora imagínese Usted que alguien Viene acá A querer matar A nuestro hermano Aleluya Lo voy a matar Usted haría Verá No, no lo mate a él Máteme a mí Por favor Pero a él no lo ¿Verdá que así harían Ustedes verán? No hombre Ustedes lo dejan ahí Botado y ustedes Van huyendo allá Por la esquina Y son hermanos Que se aman Por eso le digo Hermanito Si la iglesia Hoy carece Hermano De sinceridad Hoy la iglesia Carece de amor Aleluya Hoy la iglesia Carece del Espíritu Santo Porque oiga esto Los apóstoles Amados Ellos dieron su vida Por causa de Jesucristo Esa gente Si entendió Lo que es amar a Dios Pedro crucificado Juan hermanito Metido en una olla De aceite Hirviendo Aleluya Y después allá Bendito Dios Recibiendo La revelación De Apocalipsis Aleluya En la isla de Palmos Aleluya Esos hombres Estuvieron dispuestos Oiga Bendito Isaías Acerrado Aleluya Pedro crucificado Cabeza abajo Padre Dios Santiago Tirado de un edificio Reventado abajo Aleluya Esos hombres Si sabían Lo que era El Dios de la gloria Eso si sabía Lo que era tener El Espíritu Santo Por dentro Aleluya Amén La iglesia Hoy pura boca Hermano La iglesia Puro chisme Pura palabra Nada Nada vivimos Nada sabemos Aleluya Después le voy a hacer Un examen Y después me voy Ya me voy a ir Mañana me voy Hermana Algunos de Escuche Bendito sea el Señor Le voy a hacer Un examen Esta noche Voy a empezar Por los varones Porque como ustedes Son la cabeza de hogar ¿Verdad? Aleluya Le voy a hacer Un examen Ustedes Ustedes que están casados Si de repente Bendito Dios Aleluya El médico Descubre una enfermedad En tu esposa Y te dice Mire usted Esa esposa Tiene una enfermedad Fíjese usted De que Nombre Bendito sea el Señor La única manera De que ella viva Es de matándolo a usted Para que ella cobre vida ¿Cuántos de ustedes Darían la vida Por su esposa? Amén Esos han de estar Recién casados Esos han de estar De luna de miel Todavía Sin duda alguna Esos están empezando La vida Hermano Porque cuando uno Está empezando Hermano Uno le promete A la esposa Mi amor Yo por ti me muero Y toda la cosa Después de 10 años Dígame A ver qué le dicen Yo no sé Por qué me casé contigo Me agarraste dormido ¿Qué estaría pensando Cuando me fijé en ti? Yo no sé Yo creo que Una maldición De Dios me llevó Imagínese Amano Aleluya No A la voz Capaz que si el médico Le dice Mira Tu esposa está enferma La única manera De que sobreviva Es de que tú mueras Para que ella cobre vida Es que él dijera Ay que se vaya Hay muchas Que se muera Hay muchas Para buscarse otra Aleluya Pero quién estaría dispuesto Como Cristo Hermano A dar su vida Oiga Y Cristo dio su vida Hermanito No porque nosotros Fuéramos buenos Nos amó Por pura misericordia ¿Qué teníamos que ofrecer Al Dios de la gloria? Dice que éramos Como llagas podridas Delante de Dios Hermano Pero a pesar de eso Cristo vino Y dijo Padre Yo voy a morir por ello Lo voy a salvar Lo voy a limpiar Aleluya Mire Ese es el verdadero amor Y ese es el amor Que debería de haber En cada uno de ustedes Que cargan la Biblia Bajo el brazo Amén Cada uno de ustedes Que dicen que son cristianos Ese es el amor Que debía de manifestar Cada uno de nosotros Ahora bueno Ya le hice la prueba A las mujeres Digo a los hombres Y ahora ustedes mujeres Si a ustedes les dijeran Mira ese Imagínate Te maltrata Te humilla No te ama No te cuida No te valora Bendito sea el Señor Aleluya Nunca te ha dado tu lugar Como mujer Y de repente Que venga el médico Y te diga Mira ese gordito Se va a pelar Gloria a Dios Tiene Mira mira Lo que le quedan Son seis meses Alea De vida Pero la única manera De que él sobreviva Aleluya Es que tú mueras ¿Cuántos de ustedes Estarían dispuestas A morir por ese hombre? No ninguno Estamos mal Estamos mal Este examen Hasta Se recuerda Lo que es el primer día Que el Dios de la Gloria Me decía Ayuna Para que se conviertan A mí Bendito Aleluya Y llegaba de esa iglesia Y todos con Biblia Bajo el brazo Y le pregunté a Dios Y Dios me dijo No me sé Hay un montón de amigos Con Biblia Bajo el brazo Pero no saben Quién soy yo Bendito Ni saben cuál es mi amor Ni su responsabilidad Que tienen delante La presencia de Dios Porque hermano El verdadero hijo de Dios Tiene que estar dispuesto A dar su vida Imaginen No por su familia Por un hermano Por alguien que no lleva Tu apellido Por alguien que no lleva Tu sangre Porque nosotros No llevamos la sangre De Cristo Sin embargo Él vino a morir Por el mundo entero Dio su vida Por cada uno de nosotros A pesar de que sabía Que nosotros No le íbamos a ser obedientes A pesar de que muchos Que él sabía Que muchos Le iban a rechazar Aleluya Porque hoy a los amigos Venga Cristo Quiere recibir a Cristo Ahorita no Desmañoso hermano Después dice Y yo digo ¿Y cuándo compraron vida Para decir que mañana Van a amanecer Si mañana amanecen fritos Ya Mañana Después dice No estoy preparado Para recibir ¿Usted cree que el diablo Lo va a preparar Para venir a recibir a Cristo? Si el único Que nos prepara Nos capacita Es el Dios de la gloria Hermano Él nos limpia De todo pecado Y nos hace aptos Para entrar al cielo Aleluya Así que el único Lo que tenemos que hacer Es accionar La Biblia dice Que Dios nos dio libre El bendito Somos inteligentes Y lo que tenemos que hacer Hermanito Entender que con el diablo Nos va mal El diablo bendito Es al que bien le sirve Mal le paga Pero el Dios de la gloria Aunque le sirvas mal Mira como te tiene De bonito y bendecido hermano Dios es bueno hermano Amén Vaya pues ya voy terminando Ahora si Va descendiendo el avión ahorita Oiga Dice acá Pero el que tiene bienes De este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Y cierra contra él Su corazón Como morará El amor de Dios En él Escuchó eso Amén Si usted tiene bienes Y mira ver A su hermano En necesidad Hermano Corra y ayúdelo Amén Si usted tiene El amor de Cristo No Muchas veces sabemos Que dentro de la iglesia Hay alguien que está Atravesando un momento Difícil Hermanito Aleluya Con una corita Que pongamos de a cada uno Podemos ayudar a esa persona Aleluya No Prefieren irse con la cora Entre la bolsa Aleluya Y con un corazón contento Todavía de que su hermana Estaba bien amolada Amén Cristianos hermanitos Que no saben lo que es El amor de Dios Aleluya Nosotros somos llamados A manifestar el amor De Cristo hermano Amén Se oye esta cosa O no se oye Amén Oiga pues Hijitos míos No amemos de palabra Ni de lengua Sino de hecho Y en verdad Amén Porque usted de verdad Hermanita Dios le bendiga Que gusto de verla Toda el salivada Manda a la hermana Aleluya A pesar de que sabe Que tiene hambre La pobrecita Amén Usted teniendo Como comprarle A su pupusa Usted que tiene Dios Como ofrecerle Un cafecito Un juguito Aleluya La manda Toda llena de saliva Y con la barriga vacía Porque son como Judas Bendito Dios Llegaba con Jesús Y Jesús le dijo Con un beso Vendes al hijo Al hijo de tu señora Aleluya Judas hermano Un montón de Judas Hay hoy en la iglesia Hermanito Se abrazan Aleluya Uy hermana Que gusto verla Mi hermanita Pla, 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 pla En el camino Se van hablando de ella En el camino Se van comiendo Uno al otro Aleluya Mire que amor de Cristo Hermanito No Eso es ser hipócrita Ser falso Ser mentiroso Y cuando Cristo Venga hermanito Van a ir a tragar juego Allá en el infierno No, no Ustedes Los que hacen esas cosas Pues Para que me entiendan Porque usted pone una traita Así como Uy No Los que hacen esas cosas Los que practican Esas cosas Van a ir a pagar El bendito Dios En el infierno Y termino Oiga pues Pues si nuestro corazón Oiga esto Aleluya Dice Y en esto Conocemos Que somos De la verdad Y aseguramos Oiga Nuestros corazones Delante de él Pues si nuestro corazón No nos reprende Mayor que nuestro corazón Es Dios Y él sabe Todas las cosas Amados Si nuestro corazón No nos reprende Confianza tenemos En Dios Y cualquier cosa Que pidamos La recibiremos De él Porque guardamos Sus mandamientos Y las Bendito Dios Bendito Dios Y hacemos Las cosas Que son agradables Delante de Dios Para poder tú Tener la confianza De que todo lo que le pidas A Dios Primero practica La palabra Obedece la palabra De Dios Y entonces Todo lo que le pidas Al Señor Él te lo va a dar Pero de lo contrario Si no practicas Todo lo que te he leído Bendito Pasa pidiendo Gritando Te vas a quedar sin voz Y nunca recibirás respuesta Hasta que obedezcamos La palabra de nuestro Dios Porque sabe una cosa El darle las cosas A los hijos Que se portan mal Es hacerles un daño Y nunca hacerlos entender Que están en una vida Errónea Así que al hijo Hay que disciplinarlo Y hay que enseñarle Aleluya Para que aprenda De la misma manera Dios no te va a dar nada Para que vivas Una vida equivocada El Dios de la gloria Quiere que vivas Sabiendo que él es Dios Y que tenemos que honrarlo En todo tiempo Mis amados Así que termino Dice acá Y este es su mandamiento Que creamos En el nombre de su hijo De Jesucristo Y nos amemos unos a otros Como que Nos lo ha mandado Y el que guarda Oiga Sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en él Y esto sabemos Que el que permanece En nosotros Por el Espíritu Lo que nos ha dado Sencillo el mensaje Pero creo que Muy entendible Si o no Con toda la verdad Y con todo mi corazón Hermano No con tal de herirlo Ni de lastimarlo Sino con hacerle saber En donde está parado En que camino Va caminando Está en el camino correcto O se ha salido Del camino de Dios Es tiempo de volvernos Al Cristo de gloria Amén Así que yo he terminado Bendito Dios Gracias doy a Dios Por haberme fortalecido Y haber terminado Esta semana Bendito sea el Señor Aquí en El Salvador Y haber compartido La palabra del Señor Miren Allá en Atiquizaya El domingo El pastor va a abrir Un tiempo Dice Porque han habido Muchos milagros Y quiere abrir tiempo Para que la gente Testifique De lo que Dios ha hecho Y sin duda alguna Aquí Dios ha hecho Cosas grandes también Gloria a Dios Yo sé al Dios Que yo sigo Sé quien es Cristo Sé quien es el Dios De la gloria Aleluya Así que yo sé Que algunos Están muriendo de frío Pónganse sobre sus pies Gloria a Dios Amén Mientras que usted Tiene frío Estoy sudando aquí Amén Este clima Es rico hermano Allá Allá está nevando Allá sí que está frío Allá sí está frío Aquí está bien Riquísimo hermano Los hermanitos Ay que frío Aquí está Riquísimo Bendito sea el Señor Oiga pues Yo voy a dar Gracias a Dios Por su palabra Si usted vino Por un milagro El pastor Selvin Bendito Dios No es el que sana Pero ha recibido Poder de parte de Dios Para manifestar Su gloria La Biblia dice Mi amado hermano Que cuando los apóstoles Les predicaban la palabra Dios hacía prodigios Y milagros Para testificar Que lo que ellos hablaban Era verdad Si en esta noche Yo he hablado verdad Si le he hablado De la palabra de Dios Sin duda alguna Dios hace un milagro Sobre su vida hoy Tienen hernias Tienen malos Ovarios Cualquier cosa ¿Qué padece usted? Migraña Diabetes Lo que sea El poder es de Dios El que sana Se llama Jesús De Nazaret Bendito sea el Señor Y el que quiera Recibir su milagro Venga Pero antes Bendito Dios Quiero hacer un llamado Si habrá un amigo Aquí en esta noche Que quiera entregar su vida Al Señor Mi compromiso Es hacer el llamado No es convencerte Porque si te convenzo Yo mañana Te vas a ver De regreso al mundo Pero si te convence Cristo Sin duda alguna Permanecerás En el Evangelio del Señor Así que si hay alguien Que quiere entregarle su vida A Cristo Puede venir O aquellos que quieran Reconciliar Y hacer nuevo Voto convencional Y decir Señor es cierto Yo no he vivido tu palabra Es verdad Yo no he vivido de acuerdo A tu palabra No voy a decir tus mandamientos A pesar de que he estado en la iglesia A pesar de que no he faltado A los cultos Pero no he vivido De acuerdo a tu palabra Yo quiero ponerme a cuenta contigo Oiga esto Esto no está en la fuerza Esto es el que quiera El que quiera Venga Bendito sea el Señor Aleluya Yo voy a orar Dándole gracias a Dios Por su palabra El que quiera venir Pase aquí al frente Y para mí será un privilegio El poder orar por usted Padre Que estás en gloria En el nombre poderosísimo De Cristo Jesús Señor amado Dios Yo te doy gracias En esta noche Por tu bendita palabra Señor Señor amado Dios del cielo Señor amado Dios de gloria Tú eres Cristo Tú eres el Rey Tú eres el Dios Todo poderoso Mi Dios amado Padre Por lo tanto En esta noche Dios mío Te damos honra Te damos gloria Te damos alabanza Dios del cielo Padre Porque tú eres bueno Y para siempre Es tu bendita misericordia Señor Agradecido Estamos contigo Señor amado Dios del cielo Padre Porque tú eres Quien hace todas las cosas Bendito Dios del cielo Señor amado Dios Yo te pido Que en esta noche Glorifiques tu nombre Señor Por aquellos que vinieron Por un milagro Aquellos que vinieron Señor amado Dios Sabiendo que tú eres Dios Aleluya Que tienes el poder Para quebrantar las cadenas Señor Para ser libre Para sanar Para levantar Señor Tú eres el Dios De todo poder Dios mío En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Dios mío Señor amado Padre Por cuanto tú eres Dios Señor En esta noche Te rendimos alabanza Te damos honra Señor amado Dios Y te pedimos Dios del cielo Señor Que seas tú sanando Que seas tú libertando Cordero Santo De gloria Y que seas tú Mi Dios amado Padre Obrando de una manera especial Hasta que se venga Se para acá No tenga miedo Hombre Si yo no No le voy a hacer daño Aleluya Repártanse aquí Repártanse acá No tenga miedo Aleluya Dios no te llama Para hacerte daño Dios te llama Porque quiere arreglar Tu vida Dios te llama Porque quiere cambiar Tu camino Dios te llama Porque quiere Que le conozcas a Él Alabado Señor Del cielo Y que tú sepas De que Dios es poderoso Y que para Dios No hay nada imposible Que el Dios de los cielos Tiene poder Para darte Todo lo que tú necesitas Por imposible que sea La Biblia dice Que para Dios No hay nada imposible Alabado Señor De la gloria Para Dios Todo es posible hermano Y si usted vino Por fortaleza Si usted vino Porque usted siente Que está decaendo Porque usted sabe Y necesita fe Aleluya Aquí está el Dios De la gloria Quien usted le puede pedir Que le aumente la fe Que lo ayude a permanecer En el Evangelio Oiga Cristo está a la puerta Aleluya Y la palabra de Dios Dice que en los últimos tiempos El amor de muchos Se friará Pero usted Bendito Dios Salía que sabe Que Dios tiene poder Aleluya Para ayudarlo Para fortalecerlo Alabado Señor De la gloria El Dios del cielo Está en este lugar Para bendecir tu vida Aleluya Yo voy a dejar El grupo de alabanza Bendito sea el Señor Para que ministren Mientras yo oro Por los que están Aquí al frente Para que el Dios De la gloria Sea glorificándose En el nombre Escuche esto Simplemente Créele a Dios Simplemente Confíe en Dios Aleluya Cré en el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Escuche esto hermano Hace unos años De aquí mismo Del Salvador Una vez me llamó Alguien Diciéndome Bendito Dios Que había una ancianita Oiga esto Había una ancianita Que le habían dicho Que en esa misma noche Se iba a morir Le habían comprado El ataúd El hijo me llama Me dice Quiero que ore por ella Para ponerlas En las manos del Señor Aleluya Bendito Dios Ya habían comprado El ataúd Bendito Dios Para enterrarla El médico dijo En esta noche Se muere Aleluya De repente Dios De repente Dios Me permitió orar por ella ¿Sabe una cosa? En el momento que oré por ella Aquella mujer se levantó Y lo primero que dijo Y quiero que me preparen Una campaña Porque yo quiero testificar Del poder de Dios Y de donde Dios Me ha levantado Bendito sea el Señor Para Dios no hay nada imposible Aleluya Si Dios levantó Oiga esto Aleluya A Lázaro Después de estar enterrado En una tumba Que no puede ser contigo Que estás vivo Que no puede ser contigo Que tienes vida Aleluya Tan solo cree Tan solo cree En el Hijo de Dios Dice la Biblia Que esto es lo que Dios pide Que creamos en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que creamos en el Hijo de Dios Aleluya Antes de orar Por las necesidades Que hay acá Antes de orar Por tu necesidad Por tu sanidad Habrá alguien Que quiera reconciliar Con Dios Habrá alguien Que quiera pedirle Perdón a Dios En esta noche Oiga esto Porque lo primero Es tu salvación De que te sirve Oiga De que te vayas sano Y estés mal con Dios De que te sirve Que te vayas con sanidad Y después cuando te mueras Pierda tu salvación El milagro más grande Es que pongas tu vida En el Señor Y que creas en Jesucristo Así que si hay alguien Acá que quiera Reconciliar con Dios Levanten su manita A los cielos Aquí Esto es entre Dios Y usted hermano Olvídese De que día Olvídese De lo que la gente Para opinar Usted levanta Que me fortalezcas Y que mi nombre Permanezca escrito En el libro De la vida Para un Y gloria De nuestro Dios Aleluya Ahora si hermano Vamos a orar Y que Dios Opere Como el debe de operar A través de su Espíritu Santo Vamos a orar En esta noche Manténgase En comunicación Con Dios Dejamos al grupo De alabanza En esta hora Quiero estar En tu miseria En tu miseria En tu miseria Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Dame bebé De tu mal Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito nada Dios, no rechazo al ser Coraciones al dinero Nunca vi un curso Sin respuesta No quedaré sufrimiento Más que solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaban Simple que te alaban Y se esploran la lama En la prima lama Estás sufriendo la lama No importa la lama No alabanza Y se esploran la lama Dios va en frente De abriendo camino Quebrando cabezas Sacando destina Más que sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y del día Levanta tus manos Su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente La gente necesita Entender Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él lleva el silencio Es porque está Estaba hablando Estaba hablando Más que solamente Y esperas Lo que Dios irá a hacer Cuando Él desciende sus manos es hora de vencer oh alaba siempre te alaba y se llora tu alaba en la prueba alaba y esta suerte tu alaba no importa tu alaba tu alaba se la escucha tus manos de abierto camino levantó calenas y cantó espinas manda sus ángeles contigo a luchar él abre puertas nadie puede cerrar él trabaja para los que cumplían camina contigo levanta tus manos levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios 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 Adora al Señor Salve al Señor Cántale al Señor Y alaba a Dios Aleluya Señor Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Estoy aquí Desesperado por ti Con tu corazón sediento Espérame De ti Estoy aquí Desesperado por ti Como un corazón sediento Que espera beber de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Esperamos por ti Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo sedientos de ti, Señor. Oh, Señor, tu corazón, Señor, cumplido y humillado en antes de tu presente, Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor Jesús! ¡Oh, que amamos Dios! ¡Oh, ven! ¡Ven! 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 Espíritu Santo ¡Ven! 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 ¡Replantame! ¡Ven! Oh, Dios mío, que me lo haré, que me lo haré, que me lo haré, que me lo haré. Oh, Señor Jesús, aleluya, aleluya, Señor, en este lugar. Oh, Santo, Santo, Santo Oh, Santo, Santo Oh, Santo, Santo, Santo Oh, Santo, Santo Amén. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlmeme, Señor, úlmeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhelada es tu presencia. Y mi alma desea tu andar. Solo quiero recibir lo que tu dios. Y que tu dios me pueda transformar. Con todo tu corazón y tu voz. Úlmeme, Señor, úlmeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlmeme, Señor, úlmeme. Úlmeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón, mi corazón anhelada es tu presencia. Y mi alma, y mi alma desea tu andar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo. Úlmeme, Señor, úlmeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlmeme, Señor, úlmeme. Úlmeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlmeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlmeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Amén. 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 Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al camino Su gloria está aquí La gloria del Espíritu Santo de Dios Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al camino Sanando heridas Levantando al camino Su gloria está aquí Su gloria está aquí Sanando heridas Y está cayendo aquí Es tan fuerte Sobre mí Es la noche Levantaré Oh, la presencia del Espíritu Santo de Dios Que esté en este lugar, mi hermano Al pasar cayendo ahí Esa fuerte sobre mí Esa fuerte sobre mí Mis manos levantaré Su gloria está aquí Y está cayendo 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 Su gloria sobre mí Sanando heridas Y está cayendo Y está cayendo Oh, la presencia del Espíritu Santo de Dios Oh, sí, Señor amado Dios Oh, sí, Señor amado Dios Derrama tu gloria Sobre este pueblo Derrama tu poder Dios mío Señor amado Padre Joderos Tapa de gloria Que nadie se vaya de este lugar Sin ser ministrado Por tu Espíritu Joderos El Espíritu Santo de gloria Que grande los corazones Dios Él está aquí Su gloria está aquí El digno Dios Gloria está aquí Santo Dios Santo Rey de gloria Él es Santo Tres veces Santo Aleluya Él es poderoso Dios mío Padre eterno Dios de gloria Por cuanto tu me has surgido Y tu Espíritu Santo Está sobrevivido De gloria Declaramos Señor En tu nombre Sanidad Restauración Dios del cielo Dios Padre Bendice a los matrimonios Bendice a las familias Donde los cielos Corte los santo Aleluya Que tu palabra Dios mío Pobre vive Cada uno de ellos Santo Santo Sant San 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 Cuando se te llega a darle palmas al creador Cuando se te llega a darle palmas al que vive Al que reina, alabado sea, el Dios de gloria Cristo vive, alabamos a Dios Decrear en su milagro Decrear en su sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret No permita que el enemigo le arrebate lo que Dios le ha dado, hermano No permita que el enemigo le robe lo que Dios le ha dado Cuando yo llegué al Evangelio Llevaba dos discos de locaos de mi columna Alabado, Señor, de la gloria Yo no podía agacharme porque me quedaba trabado Pero Dios me sanó Y de repente la misma persona que Dios usó para sanarme me dijo Recuérdese, cuando el milagro llega Es cuando empieza la lucha desde que haya terminado Porque entonces el enemigo va a venir a querer robar tu milagro Dice la Biblia, Satanás vino a juntar a batalla a destruir Toda buena obra del Señor Dios ha hecho una obra perfecta en ti Pero el enemigo va a venir a decirte que nada pasó en esta noche Pero si el poder de Dios te tocó Tú tienes que mantener tu fe Declarando que Cristo te ha sanado Que a Dios de la gloria te ha libertado Porque poderoso es Él para hacer todas las cosas Aleluya Bendito Dios Así que mis amados hermanos Fue un privilegio haber estado aquí en El Salvador Un privilegio haber desconocido Un privilegio haber estado en medio de vosotros Aleluya Bendito es el Señor Yo salgo mañana De regreso Pero quiero que me lleven en la memoria de sus oraciones Aleluya Que le pidan al Dios de la gloria Oiga esto Yo vi que Yo oiga esto Ya para la música amigo Oiga esto Yo vi que algunos oyendo salieron hermano A la administración Si tan solo conocieran a Dios Supiera quién es Cristo Aleluya Si supieran lo que es el poder de la imposición de manos Si supieran a los celos de la gloria Aleluya Pero la gente por miedo, por temores Y por falta de conocer a Dios Se van enfermos Se van vacíos Se van peor que como vinieron Aleluya A Dios no le tienes que tener miedo ¿Sabes qué? Cuando el brujo te pida que le lleves una gallina A eso tenerle miedo Cuando alguien te diga Oiga Aún a los médicos salían Porque muchas veces a los médicos salían Hasta que no te saquen el último peso No te van a dejar de recetar medicina Pero el Dios de la gloria no cobra Él murió por cada uno de nosotros Para darnos sanidad Y para darnos libertad Así que bendito Yo le sugiero a los que le tienen miedo a esto Que conozcan a Dios Y que sepan quién es el Dios A quién sirven Para que entonces andemos llenos del poder Y del Espíritu Santo Porque si todos nos llenamos del poder de Dios Entonces vamos a hacer la obra Que Dios nos encomendó Bendito sea el Señor Así que en esta noche hermanitos Dios me bendiga de una manera poderosísima Amén Aleluya Pueden pasar a su lugar Bendito Dios 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 Bendito Dios